¡Aplausos! ¡Vuelve! Siempre te quería Y ahora eres mi muerte El que contenta estoy Primo, hay de volver a verte ¡Aplausos! 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 Tambien aplausos ¡Famina, muy nice! Has entrado en mi cuerpo Y has hablado conmigo Te has dicho llorando Que eres mi preferido Que hay pura muerte Y yo lo quiero hacer Quisar a tu lado Y hacer la mancha Como la bala a la aire Como la bala a la aire Hoy he despertado buscando Una sonrisa Hoy he despertado buscando Una caricia Y me encuentro sin él Ay, que me lleve 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 Canta algo frío y no tengo Ay, que me lleve 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 Porque a mí van para mí Amor te quiero, no me digas Cumple yo te quiero, no me digas Quiero ser feliz de nuevo Por ver al pasado Que sea mi dueño Yo busco el camino Que tenga la luz Y me guíe hacia ti Por más que el encuentro No lo consiga Y no soy feliz Y yo quiero caminar Hacia ti Yo quiero caminar Hacia ti Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito tu amor Amor Porque me encuentro sola Necesito tu calor Necesito tu calor No, no, no Ale 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 Buena 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 El abendido de los Fernández Como la cara Tienes que correr y volar En la pelle de los Fernández Tienes que correr y volar Porque las cosas van alante Porque las cosas van alante Tú que estás un palacio Que te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Va a bailar el ronero Te espero A bailar el ronero Ay Yo tengo una cera Yo tengo una cera Donde yo vuelvo A borrachera Tú tengo una cera Yo tengo una cera Donde yo vuelvo Y volar Donde yo vuelvo Y volar Donde yo vuelvo Y volar Ay Yo vuelvo Y volar Y volar Ay Yo vuelvo Y volar Y volar Gracias por ver el video